Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hijo de puta. Es otra vez sobre el tema de formato digital, formato físico. Ya sabéis que algunas empresas no aceptan que el formato físico perdure. Ya sabéis que el formato digital va a ser el tema de dominación, por decirlo de alguna manera, del mundo de los videojuegos. En cuanto todo sea digital, los precios se controlan de una manera más fatal. No habrá segunda mano, no podremos prestar nuestros juegos a nadie, no habrá reventa, como digo. No habrán cosas, por así decirlo, más intercambiables, será todo más asqueroso, por decirlo de alguna manera. Y ahora le toca el turno a THQ, que dice básicamente que no ve que el formato físico tenga futuro. Concretamente lo ha dicho Jason Rubin, que es actualmente el director de THQ. Y básicamente dice eso, que no tiene futuro el formato físico. Yo digo que todo lo contrario, tiene mucho futuro. De hecho, cuando desaparezca yo digo que van a ir las cosas a peor, va a ir la piratería en aumento totalmente. El PC se va a vender muchísimo más, porque la gente no creo que quiera pasar por el aro de tener una consola que todo es descargable, que no tiene facilidades. Porque para que algo sea descargable, básicamente tienes que tener conexión a internet. Una conexión a internet, bueno. La segunda pega es básicamente que no puedes dejar tus juegos a nadie. Tiene muchas pegas, también tiene bastantes facilidades, pero bueno, ya sabéis como son las empresas, las compañías que siempre intentan joder a todo el mundo. Y realmente eso se va a usar para el mal, para su beneficio y para nuestro beneficio, nada de nada. Así que bueno, yo creo que el formato físico va a ser básicamente coleccionista, cajas metálicas, todo ese tipo de cosas que la gente suele coleccionar. Y que luego la gente suele vender cuando tiene muchas cosas coleccionadas, muchas cosas en físico. Yo creo que mucha gente se opondría, de hecho las que más se opondrían serían las tiendas de venta, que no venderían básicamente ninguna consola de todo ser digital. Eso lo digo desde ya. Y bueno, no sé qué manía tienen todavía con decir que el formato físico no tiene futuro, cuando todo ha sido físico toda la vida. Y ahora intentan pues joderlo de alguna manera. Veremos a ver cómo avanza todo este tema, pero por ahora otra compañía más que no cree que el formato físico tenga futuro. Veremos a ver, eso no quiere decir que se oponga en el formato físico, pero bueno, sí que es verdad que dicen que no tiene futuro. Yo creo que sí que tiene futuro y va a ser el futuro más futuro de todos los futuros futuristas. Y bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.